Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión, pues os traigo el evento que estamos ahora viendo de Arcarum. Sí, Arcarum. Han hecho alguna forma para que yo jugara a este modo de juego. Pero bueno, sale muy rentable hacerlo ahora mismo porque hay muchos buffos a la hora de conseguir los materiales y no te pasas tanto tiempo en este entorno que no a todo el mundo le gusta. A mí personalmente, pues algún día tendré que poder farmar aquí porque caen armas interesantes, caen armas con AX interesantes también y bueno, es un sitio para farmear. Y en esta ocasión tenemos el evento dedicado a María Teresa, que aquí la veis. Si cumpliréis suficientes misiones, se os desbloqueará esta pose para ella. Yo es un evoker que no he priorizado, sobre todo porque es de agua y lo siguiente que viene es lo de fuego. Tengo ya un evoker de fuego, pero estoy por sacarme al segundo evoker de fuego a ver si le puedo sacar utilidad porque espero que ya vengan, posterior a esto, empiecen a anunciar los uncap de este tipo de personajes. Y bueno, como son personajes que cuesta bastante sacártelos porque necesitas la ebolite, pues me parece que viene bastante bien el tema de tener estrictamente lo que necesitas para algunas cosas. Ya tengo los importantes, o al menos los que yo considero más importantes para mi jugabilidad. Y esto ya son extras. Así que tenemos aquí María Teresa, que os digo, es un evoker de agua bastante bueno en verdad, pero no lo veo como prioridad, que ya lo podemos tener con una pose especial. Este tema yo creo que se va a repetir con todos y cada uno de los evokers. Básicamente por una razón, ahora la vais a ver. Esto es de lo que acabáis de desbloquear, aquí pondréis ver las historias en sí mismas, ver el episodio de María Teresa y demás. ¿Y a qué se debe esto? Pues aquí vemos el evento en sí mismo. El evento, como podéis ver, está presentado por ella y tenemos diferentes rangos, que son las misiones que vamos a ir cumpliendo. Esas misiones van a estar aquí, en esta pestañita de aquí. Y esto nos va a dar puntos que al ir rellenándolos, aumentaremos la barra e iremos desbloqueando los capítulos de la historia. Todos esos capítulos al final te desbloquearán la pose para María Teresa. Así que es algo para tener ahí que vamos a tenerlo muy fácil, porque esto se hace muy muy fácil. El Arcarum Sandbox tenéis que haber hecho el Arcarum normal y entonces podréis desbloquearlo. Y dentro de este, pues para que sepáis de qué trata, hay dos Arcarum. El Arcarum tradicional y después está el segundo Arcarum. Voy a poneros a ver dónde está esto. Aquí, Replicant Sandbox. Este es el Arcarum normal que teníamos. Aquí tenemos el Herbie Stapes y está el Herbie Swords. Cada uno de estos, el evento nos pide que hagamos 5 misiones en cada uno, o sea, matar 5 bichos al día. Y nos van a proporcionar los ítems que necesitamos para desbloquear al boss final. Porque el boss final, en este formato, hay que farmear unos ítems primero para después poder combatirle. Eso, por ejemplo, a mí me dio bastante pereza con el zone eletio, que no lo había hecho. Y bueno, aquí lo he completado para poder desbloquear el Herbie Swords. Y ahora, pues ya tengo el Herbie Swords para poder sacarme las otras 5 misiones diarias. Eso, pues además nos proporcionan cristales, que son 50 cristales por cada una de las dos misiones que completamos a diario. Nos dan puntos de Arcarum, podemos también tradear cosillas, que esto es lo de Arcarum normal y corriente. Pero también hay tradeos dentro del evento, el Tales of Arcarum, que son esto de aquí. Ya he ido desbloqueando yo alguna cosilla, cosas menores, por ejemplo aquí había muchísimas más. Ya he desbloqueado muchísimas. Pero yo destacaría estas, que me las he reservado sin desbloquear para poder enseñároslas. Tenemos un Perpetui Ring, que esto, para quien no lo sepa, se hacen con pepitas de oro. Pero, estos anillos se consiguen a partir del evento de las bestias, mayormente. También tenemos un Trincalzi Ring, que esto, con que llevéis un tiempo vais a acumular unos cuantos. Pero bueno, que os regalen uno, os ahorra bastante tiempo. Y tenemos aquí dos armas que son de las de Arcarum, de este Arcarum especial. Son armas de las que ya conocíamos, pero en su formato azul así celeste. Que proporcionan cosas muy distintas. En este caso, por ejemplo, tenemos el Puño, que bustea el ataque en base al número de armas melee. Es un Armas Temáticas, dependiendo de las armas que tengas en tu build. Así que ya vemos aquí que hay también proporciona suplemental. Esto viene muy bien, por ejemplo, para el Arpa de esto, porque se ayuda muchísimo a Luz con ese Arpa. Y hay así algunas cosillas muy interesantes. Así que, yo os recomiendo que os hagáis para sacaros, primeramente, todo lo que podéis de esta tienda. Todo. A ver, esto, en los Ideans, pues, si habéis completado el Arcarum tantas veces como yo, os sobraran. Por ejemplo, yo ya tengo todas las Summons de Arcarum al máximo. Y me sobran 99 de estos, o sea, podría comprar 20 más. Así que, como podéis comprender, no estoy falto de los Ideans. Y voy a priorizar primero todo lo demás, pero yo creo que me voy a sacar toda la tienda aquí. ¿Veis? Tengo 719 aquí. Que estos se consiguen incluso haciendo skip en el Arcarum. Y una vez completada toda esta tienda, pues siempre podremos conseguir la Zully Vessels. Que son los Griales que más rápido vamos a consumir, al fin y al cabo. Porque las Summons, una vez las subes todas, ya no tienes nada más que subir. Y de dónde gastar los Vessels estos. Y los consigues del mismo ritmo que los la Zully. Y los la Zully, pues, sí que se gastan en muchísimas armas. Y hay armas que chupan muchísimos de estos. Así que, siempre viene bien. Pero bueno, siempre debemos el Halo Golem para poder conseguirlos prácticamente gratis. Y no son baratos que digamos. Así que priorizar toda la tienda antes y ya conseguiréis. Aquí, por ejemplo, recursos. Si estáis a principio del juego, pero hayáis desbloqueado el Arcarum este. Pues podríais conseguir muchas pociones. Que al principio se gasta bastante. Y estáis ahí diciendo... En una Guild Wars a lo mejor me quedo sin ellas. A mí me va a ser muy difícil quedarme sin ellas. Sobre todo con el tiempo que tengo para poder jugar en las Guild Wars. Pero ya veis, aquí hay muchas cosas que podéis sacar. Y básicamente es eso. Entráis aquí, pincháis en esto. Entráis en la parte del Arcarum en la cual estéis logueados. Y hacéis las misiones. Las misiones estarán marcadas con este iconito que tiene un color especial. Pero también podéis ir directamente a las misiones a través de esto. De las tales misiones. Pincháis en ella y os manda directamente a hacerla. Aquí, por ejemplo, dice... Mata The Fed Trident Grandmaster tres veces. Pues sería ir hasta él. Que lo podéis encontrar en la wiki. Es muy fácil encontrarlos. Pero si no, buscando un poquito. Sabéis que son los dos que están aumentados ahora de probabilidad. Que son estos dos que os mostré antes. Esta de aquí. Está este y este. ¿Por qué digo que esto creo que va a ser cíclico? Pues porque, primero de todo, hemos conseguido la pose de un Arcarum solamente. De un Evoker. Está aumentado solo uno de los cuatro reinos que hay. Y nos proporcionan muchas cosas exclusivamente que están dedicados a María Teresa. Así que yo creo que esto va a ser un nuevo evento rotativo. Que vamos a tener con una frecuencia relativamente alta. Sobre todo por el hecho de que, si quieren ahora poner cosas de los Evokers. Pues tendrán que darnos los recursos. Para que se pueda hacer rápidamente. Porque esto, normalmente, la gente suele eludirlo. Es como el Coop. Solo se hace cuando estás obligado. Y, bueno, es una buena forma también de conseguir armas que tengan el AX. En estas dos, en concreto, no es que haya muy buenas armas en el AX. Pero, bueno, siempre podéis conseguir armas SSR para dárselas de comer a vuestro Junker. Que es lo que yo voy a hacer mayormente. Y esto sería por la parte del Arcarum. Yo estoy haciéndolo de un ritmo normal y corriente. O sea, no me estoy ni esforzando mucho ni nada. Ya veis que estoy rango A. Yo tengo gente en mi gremio que ya se ha terminado el evento el día 1. Pero, bueno, están un poquito enfermos algunos de ellos. Y esto sería, ya os digo, por la parte del evento en sí mismo. Es un evento sencillito. Muy fácil de completar. Y os va a dar muchísimos recursos para vuestro primer evoker. En caso de que no lo tengáis. Yo, si os dijera la verdad, yo no recomendaría a Marta Teresa como primer evoker. Yo soy el vivo ejemplo de que no lo recomiendo. Porque yo no la he priorizado. En cambio, os voy a mostrar los que yo tengo. A ver, aquí nos vamos. Cambiamos esto por los evokers. Aquí está. Y, como podéis ver, yo tengo bastantes evokers, en verdad. ¿Cuál les recomendaría yo primariamente? Bueno, primero de todos, necesitaríais a Heisenborger. Si queréis una supervivencia súper tranquila en bosses de alta dificultad en luz. Porque tenerlo en la backlane hace de que sea imposible de que os maten con un ataque que no sea de daño plano o que sea un multihit. Si es multihit, os lo vais a comer. Pero, por el existir, ya tendréis una limitación de 10.000 de daño máximo de oscuridad en una sola hostia. Así que, en luz, que encima normalmente te huelgas mucha vida. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo, sin dedicarme estrictamente a vida y cosas así, tengo un 50.000 de vida en mis personajes. Así que, 5 golpes aguantarían por ser Heisenborger. Y hay curaciones. Después, yo recomendaría... A ver, estaría 50-50. Porque yo creo que este tío, si no tenéis una will primal dedicada a las armas de Galleon, vais a tener que ir Highlander. O sea, Highlander, para que os entendáis, es un arma de distinto, distinta... Todas las armas distintas en vuestra grid de tierra. Y tendréis a las cales. Que las cales es la balanza esta que es de oscuridad. Todo eso es porque este señor, si tenéis todas las armas distintas, os va a proporcionar muy buenos buffos por estar en la backlink. Así que, cambia un poquito lo que he dicho porque Heisenborger, por su vivencia, es muy fácil jugar con él. Pero este es bastante más importante si alcanzáis el cap, actualmente, con lo que tenéis. Porque os va a proporcionar esos buffos para poder hacer ese poquito de daño más extra. Estos eran los dos principales. Después tendríamos a Nier. Nier es un personaje brutal porque, por existir en la backlink, tu personaje principal tiene que morir 13 veces para poder morir. Así que, ya sabéis de que podéis dedicarle al protagonista que sea muy fácil de que le ataquen a él porque va a revivir 13 veces. Y después ella entrará y hará sus cosillas. Pero, ya os digo, este es un muy buen personaje para su vivencia de vuestra protagonista. Y, al fin y al cabo, oscuridad hasta que tenéis una build bastante avanzada, que es la M2 y cosas así, vais a tener que caer en enmity. En jugar con muy poca vida. Así que es una forma de mitigar eso. Y, bueno, ya pasaríamos a lo que no es tan importante. Ya os digo, Nier, Heisenberger y Kaim son los más importantes, sin duda. Y después ya iríamos al abuelo dormido, a esta tía y al abuelito. Yo los pondría a todos por igual a partir de estos tres. Todos los demás evokers no tienen una importancia real, por así decirlo. Sí, el de viento, que es el hermano de esta tía, te aumenta un poquito el daño. Pero, ya os digo, no es la gran cosa. Este lo tengo en la backlane porque te pone buffillos, esta también hace cosillas, este pone mini curaciones. Siempre hacen alguna cosa porque está en la backlane, pero nada tan importante como estos tres. Así que, si tenéis que priorizar, yo priorizaría estos tres. Y ahora, cambiando ligeramente de tercio, voy a unirlo todo en el mismo vídeo porque estoy un poco carente de tiempo. También tenemos aquí nuevas cosas que han venido con este nuevo parche. Todo ello, a ver, acompañado de lo que no pude decir antes, que son estos dos personajes, que no creo yo que sean tan importantes ni vayan a marcar nada en el juego. Pero tenemos aquí este boss. Este boss es sifrido en una raid de EXV2 a lo tochísimo. Es muy difícil de poder matarlo solitario. Si estáis coordinados con gente de alto nivel, pues sí lo podréis hacer con relativa facilidad porque las mecánicas son conocibles a través de la wiki. Y el arma que proporciona es esta de aquí. Este arma no creo yo que sea importante, a no ser de que ya estéis muy, muy full build. Porque el arma que está en sí misma la sustituiréis por el arpa que es una hombrera de las bestias de tierra. Pero estrictamente por estadísticas, porque su habilidad no es la gran cosa. Vais a sufrir daño por turno, por tenerla en la build. Pero si estáis al máximo y le ponéis el awakening de ataque, proporciona muchísimo daño plano. Y eso al fin y al cabo, pues se agradece en este tipo de niveles. Sobre todo con Caín detrás, pues podéis sacarle muchísimo partido en ese sentido. Pero cambiando ya a lo que es estrictamente nuevo, iríamos aquí a las balas y los gears de la clase asesino. La clase asesino es una clase que no tengo, igual que la de Soldier. Son clases que no prioricen nunca porque son para solo players de muy alto nivel. Para intentar solearte bosses que normalmente vas con varios amigos en Discord interconectados. O si no, difícil va a ser poder matarlo. Entonces, aquí hay muchos, hay buenos buffos y debuffos que puedes hacerlo de forma permanente. Pero los gear estos, recordar que se gastan de forma real. Entonces, es una clase que a mí nunca me amó porque siempre hay que estar farmándole los ítems. Pero bueno, son nuevos ítems bastante buenos que le pone un poquito otra vez de nuevo en la palestra a esta clase. Que había quedado un pelín para atrás con las clases nuevas que habían venido, V5. Y con esto, pues, recupera un poquito de importancia. Y lo que sí que es más importante, a mi parecer, es el tema de las balas. Y voy a destacar una bala, porque si no, nos pasaremos aquí todo el día, que es esta de aquí. La Genesis Nova. ¿Por qué destaco esta bala en concreto? Bueno, nos vamos aquí a las balas. Y Genesis Nova, aquí está. A ver si está bien cuadrado, porque no lo sé. Sí, creo que sí, está bien cuadrado. La Genesis Nova, aquí la podéis ver. ¿Veis lo que cuesta fabricar esa balita? Vale. Para quien no lo sepa, esa cosa azul que veis ahí, que se llama Ultimate Memory, es un ítem que suelta el último Bajamut de todos. El que sube dos, el que tiene dos barras de vida, el que pega más como un camión del resto, el que pegaban como un camión. Y hay que pegarle con varios elementos, o si no, os va a huipear a todo el equipo. O sea, en solitario es bastante improbable que lo podáis hacer. Y esos son 150 de lo que suelta ese bicho. Vale. Los Damascus Crystal importan bien poco, porque es que te pide también una Golden Brick. Y ahí no acaba la cosa, porque son balas. Las balas, a diferencia de los Gear, no se consumen de forma permanente, pero sí tienes que rellenar el arma con estas balas. Lo importante de esta bala es que tú, cuando haces un autoataque, consume todas las balas que tenga tu arma. Si tu arma puede tener, si tu, por ejemplo, tu pistola tiene cuatro balas disponibles, gastaría todas las balas, que serían como mininukes. Esta bala, si es consumida, ¿ves lo que hace? Hace un daño brutal, plano. Y todo esto aumenta el cap. O sea, hace de que puedas sobrepasar el cap un 50%. Que eso es una maldita locura. Y he visto cosas muy exageradas en daño. Pero claro, farmeátelas. Suficiente cantidad de ellas para rellenar el arma. No es fácil. No es fácil. Yo creo que es muy duro. Y esto, el día uno, he visto japoneses que se han hecho hasta tres balas de estas. Hay armas que pueden tener hasta seis balas. Así que podéis comprender de que sí. Se puede hacer cosas muy, muy locas con este arma. Con estas balas en concreto. Pero, ya os digo, esto es para los exageradamente de muy alto nivel. Como podéis ver, hay también armas que superpasan el cap de las nuevas. Balas de estas. Pero la más peculiar de todas. A ver, tenemos aquí esta que es con... Con 150 cuernos de Belial. Es una maldita locura. Tenemos aquí con 150 alas de Belzebú. Y esta con 150 lágrimas del... Del... Del Lucio azul. El de la cara azul. O sea, podéis ver de que no es algo muy fácil de conseguir. Pero lo que más duele es esta que gasta también un lingote dorado. Las balas están muy, muy potentes. Pero yo creo que si puedes farmearte estas... Al final vas a intentar caer a estas. Lo único que hace es que, claro... Cada turno tendrías que recargar. Es un turno de ataque, otro de recarga. Hay algunos elementos en los que lo puedes permitir. Por ejemplo, estaría tierra. En tierra, el Star Galleon... Si estás un turno sin pegar, vas a tener el siguiente turno más daño todavía. Así que... Ahí podremos tener un arma de tierra que sería, por ejemplo, el arma de soldia. En caso de que no tengamos un arma mejor. Pero podremos pegar golpes descomunal cada dos turnos. Y lo demás pues sería con eso de tener menos posibilidades de esto. Aquí puedes infligir Bore, que está bastante bien, la verdad. Y esto simplemente es sobrepasa el cap. Es la más sencilla de todas. Por eso, hay balas muy, muy tochas. Hay balas también de otros tipos. Hay por aquí esta de aquí, que gasta las bolas de pelos de Zoe. Estaría también esta de aquí, que gasta 300 cuernos. O sea, hay muchísimas balas nuevas. Como podéis ver, el catálogo no es pequeño. Esto es aprendérselo o indagar aquí y hacerte tu build en la cabeza. Empezarás con balas pequeñas y las balas más grandes, etc. Básicamente es eso. Nos han aprendido balas nuevas y gears de estos. Los gears, ya os digo, son bastante buenos si queréis ir con el asesino. Pero son dos clases que yo no priorizaría si fueran vosotros. Porque no son tan buenas si no sois hardcore. Estos son para jugadores hardcore, en verdad. Así que, esto sería todo por mi parte para... ¡Cállate, móvil! Esto sería todo por mi parte para comentaros lo nuevo. Tanto el evento como el tema de los nuevos ítems que han venido. La nueva espada esta que viene con el Siegfriedo. Este de aquí. No es demasiado importante esto. Estamos esperando a que venga la Guild Wars de fuego. Estamos esperando a que venga lo de Navidad. Que Navidad va a ser muy loco. Porque estamos en una pequeña sequía de cosas buenas desde el último evento que ha habido. Y yo creo que va a haber algo tocho. No sé si será a través de los Evokers. No sé si será a través de que vendrán algún dragón nuevo. De los que no hemos visto en la Guild Wars de viento. No hemos visto a Ewyllar. Nos baitaron un poquito con esa que era de la campaña de Kou. Que se parecía a Ewyllar. Y había otro que también se parecía a Ewyllar. Y no lo eran al final. O sea, están jugando un poquito con nosotros los DC Games. Y la verdad, no me quejo. Le da un poquito de... De... Picante al asunto. Y nada, el evento este de los Evokers. El evento de Alcarum. Tenemos aún cuatro días más desde el momento que estoy grabándolo yo. Así que tenéis todo el tiempo del mundo para poder farmearlo. Y básicamente es eso. Intentar farmearlo. Yo lo priorizaría sí o sí. Básicamente porque es la excusa ideal para entrar a Alcarum Sandbox y hacer cosas. Y completaros un poquito el tema de los Evokers. O si no tenéis el Alcarum normal. Pues este es un buen momento también para hacerlo. Y conseguir esas Summons al máximo. Ya os digo que las Summons de Alcarum siempre sale rentable tenerlas muy altas. Al menos el Uncap. Después, si la tenéis en suplementaria no hace falta que la subís al nivel. Porque no adquirís estadísticas. Simplemente adquirís la pasiva. Y la pasiva se adquiere de hacer el Uncap. Y al fin y al cabo ahí vais a gastar varias piedras solares en poder hacer Uncap a la Summon. Y nada, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información. Sobre todo lo que está saliendo nuevo. Y si tenéis alguna propuesta sobre aumentar un poquito la información que he dado yo. O corregirme en alguna cosa. No dudéis en hacerlo en la caja de comentarios. Yo estoy leyéndolo siempre que puedo. Y como podéis ver, si miráis en mis vídeos anteriores. Siempre contesto cuando hay alguna pregunta o algún comentario. Así que ya os dejo por aquí. En la caja de descripción también tendréis. Para poder contactar conmigo en mis redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver qué quiere el móvil porque son las 9 de la noche. No he parado de currar. Y ya me están llamando estos. A saber. Adiós.